En este año definitivamente hemos vivido de todo, pero en especial los famosos nos han dado a conocer que este año 2020 es el año de los embarazos, y es que ahora sin previo aviso, Juan Soler nos da tremenda noticia. Pero espera, 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 no, 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 no es lo que tú piensas, Juan Soler no va a tener un hijo, más bien su hija Valentina está embarazada, por primera vez este actor se convertirá en abuelito. Y en este video, aquí en el Moro de la Fama, te platicaremos todos los detalles, no te lo puedes perder. Y sin más que decir, ¿qué te parece si comenzamos? ¡Bienvenidos! Valentina, esta joven argentina, hija del actor Juan Soler, dio a conocer a través de redes sociales que está esperando un bebé. Ella se convertirá en mamá primeriza, con una fotografía incluyendo ropita de bebé, unos zapatitos tejidos y la fotografía de un ultrasonido. Valentina escribió un muy tierno mensaje, por esta enorme bendición en su vida, donde agradeció la oportunidad de ser mamá. De por sí esta noticia ya es bastante grande y bastante emocionante. En este mensaje también reveló el género del bebé. Valentina tendrá una niña. A través de redes sociales ella escribió, Valentina también detalló lo emocionadísima que se encuentra por ser mamá. Y comentó que cuenta con todo el apoyo de su pareja. En este mensaje continuamos leyendo. Prometo cuidarte desde el primer día hasta el último, que me toque al lado tuyo. Siempre hacerte sonreír y hacerte sentir segura, en este mundo tan loco. No podría estar más orgullosa del papá, que te tocó, que yo sé que va a dar la vida, para ser el mejor que pueda ser. Te amamos princesa y te esperamos impacientes, papá y mamá. Actualmente Valentina lleva una relación de 8 años con su pareja. Y en cada oportunidad que tienen se expresan el gran amor que se tienen, a través de su cuenta de Instagram. Hasta este momento Juan Soler no ha comentado absolutamente nada, ni en redes sociales, ni a través de medios de comunicación. Pero estoy segura que ahorita está brincando de la emoción. Él será abuelo por primera vez. Y tal vez está esperando a ver a su pequeñita, para compartirnos la feliz noticia. Recientemente en una entrevista pasada fue el propio Juan Soler quien abrió su corazón. Y compartió uno de los momentos más íntimos en su vida, el día que él se enteró que tenía una hija. En el programa de Jordi Rosado, él platicó que cuando apenas estaba empezando su carrera aquí en México, supo de la existencia de su hija Valentina, quien nació antes de que se casara con Maki, y que actualmente vive en su natal Argentina. El protagonista de diferentes telenovelas platicó que se enteró de Valentina, cuando ella ya tenía un año y medio. Y es que fue justo antes de llegar a México, cuando embarazó a una chica, quien por supuesto era su novia de ese entonces. Juan platicó que se estaban despidiendo, porque él se venía a México a empezar su carrera como actor. En esa despedida, quedó Valentina. Lamentablemente, en ese momento no existían celulares, tú no podías mandarle un WhatsApp a tu pareja y decirle, oye, ¿qué crees? Pues que la despedida sí sirvió, ¿y eres papá? El actor comentó que fue hasta que él regresa a Argentina, que la madre de su hija le llamó para decirle que tenía una noticia muy importante que darle, pero a Juan ni por aquí le pasaba la idea. La madre de Valentina únicamente llegó y le dijo, Eres papá, no quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija. Karina, la madre de Valentina, le explicó que la decisión de conocer a su pequeña solamente dependía de él. Valentina, de hecho, lleva el apellido de su papá. Y el argentino relató que al día siguiente, él fue a ver a su hija a la guardería y en ese momento que vio sus ojitos, se enamoró profundamente de ella. En esa entrevista Juan agregó, Ahí se encontraba Valentina en un corralito, sentadita, se paraba, jugaba, era una belleza. Yo estoy casi segura que esto le va a pasar con su nieta. El día en el que Juan Soler la vea a los ojos, se va a enamorar profundamente de su nieta y no la va a querer soltar ni un solo segundo. Y puede que a lo mejor a través de redes sociales nos comparta su vida junto a ella. Esto fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.